Estaba nublado ese día, y el sol había prometido aparecer durante una hora en el medio del día. Sin embargo, en contra de las previsiones de los meteorólogos y de las esperanzas de los ciudadanos, llovió. El clima era tan sombrío como el estado de ánimo del mesero en Nuedo y en Ipe, que había estado sirviendo a la juventud dorada local durante dos horas. Hoy él le preguntó a la otra camarera qué más habían pedido y ella respondió que habían pedido vodka. Al menos tendrían un bocado para celebrar su aprobación exitosa de los exámenes. Eran personas con educación superior, hijos de élite de diputados y grandes jefes. André ya había insinuado dos veces que él no era nadie allí y lo que podrían hacerle si no se quejaba amablemente. Olga frunció el ceño, hacía tanto tiempo que no trabajaba en el café, pero todos sabían que esta chica no aguantaría ninguna tontería. André quería ir e interceder, pero Olga no le tenía miedo a nadie en este mundo. Era una ferviente luchadora por la justicia y odiaba a los que se consideraban superiores a los demás, especialmente a los hijos de papá sin valor que conducían autos caros sólo porque sus padres ocupaban altos cargos. Olga sugirió salir con ellos, pero André le dirigió una mirada evaluadora y negó con la cabeza. No funcionaría así. Lo harían ahora, y luego conseguirían un vuelo de sus padres. Necesitas poder doblarte, no puedes evitarlo. Así es la vida, no somos iguales y no nacemos iguales. Olga negó con la cabeza y siguió frotando las gafas. No podía estar desempleada. André se armó de valor y salió al salón del café. Era espacioso, con paredes beige y retratos de varias figuras políticas y celebridades. Las mesas eran longitudinales y semicirculares sobre gruesas patas de madera. El café no podía permitirse música en vivo, pero a veces actuaban grupos de principiantes. André se estremeció por otro relámpago fuera de la ventana y puso su pedido debajo de sus narices sobre la mesa. Buen provecho, dijo. Si quieres algo más, los tipos borrachos ni siquiera se dan cuenta de que André continúa hablando sobre sus palabras apenas enlazadas en una oración. Bien hecho, hermano, hermano, dijo uno de sus amigos. Un bocado de salchicha con vodka como aperitivo fue sobre la mesa en abundancia, pero los jóvenes preferían solo beber. Una hora después, uno de ellos se acercó al hermano Delvie. Era el más lindo de todos, con una nariz respingona y cabello castaño. Le caía un poco de flequillo en el ojo. Sin embargo, su apariencia agraciada, como la de un héroe de película, no se correspondía en absoluto con la forma en que se comportaba este apuesto hombre. —¿Querían algo más? —preguntó André, al darse cuenta de que los escándalos no se podían evitar. —Imagínate que quisieras. —Vamos, te diremos lo que querías. Con estas palabras, André tomó al invitado por el cuello y lo arrojó sobre la mesa. André cayó al suelo y se deslizó casi hasta la misma mesa. —Así que suba André, para no ser engreídos los muchachos de la mesa nos apoyaron con vodka, tráenos. —Pagamos y estamos ordenando. —Y te has ido a algún lado, te hemos estado esperando mucho tiempo. —No bien, así que comenzamos a recibir alto. El mesero se levantó del piso, se cepilló y se puso de pie como si nada hubiera pasado antes. Este último esperaba evitar conflictos. —De hecho, para esto, se alejó de la compañía de borrachos. —Obviamente tenían tiempo. —Para perdonarme, te escucho obedientemente —respondió. André y Iván volvió a jugar con sus pómulos y se acercó más. —¿Quieres disculparte o sueñas con ser despedido de aquí? —Mi lugar de trabajo debe ser. —¿Por qué debería seguirte? —Sí, me acabo de hacer a un lado. —Estuve aquí todo el tiempo —respondió André, asustado. —Sin embargo, los invitados sólo lo irritaron. —Si no quieres disculparte, es orgullo, por lo tanto —gritó Iván. Lo barrió de la mesa de al lado y lo puso en un jarrón. —Y se estrelló contra la pared. —Fue tan abrupto que incluso los chicos de la mesa se estremecieron. —Un trueno fuera de la ventana se sumó a la sinfonía del caos. —Luego volcó la mesa en la que había un jarrón, arrojándolo al otro extremo. —Del salón. —Al borracho le pareció divertido. —Se divirtió como un niño, sabiendo que no pasaría nada. —Por esto, Iván se volvió loco y atacó al desafortunado mesero, golpeándolo. Sólo entonces Vandy se detuvo. Uno de sus amigos, André, apenas se puso de pie. —Le sangraba la nariz y estaba completamente confundido. —Había visto todo durante sus años de trabajo aquí, pero para. Olga pasó junto a André y Lico. Una chica bajita se acercó a la compañía borracha y se paró. —Justo enfrente de Iván. Todavía riéndose de la broma de su amigo, Olga era dos cabezas más baja que él, pero sus ojos eran tan duros que Vandy se sorprendió un poco. Sin embargo, después de eso, volvió a reír. Ana le parecía demasiado pequeña. —Para ser tan formidable. Y luego, la mitad de los camareros llegaron. —Danos a toda la compañía, gritaron. Olga se había acostumbrado a la risa toda su vida. Había escuchado millones de bullying sobre todos los motivos de su altura. No ya no la dolió. —Tal vez me golpees, pero todo es posible —dijo. —Según tengo entendido, André y trató de complacerte. —No reuniré a tus muchachos borrachos y saldré del café. Levantó la mano, pero mi colega, e hizo un pogrón. —¿Qué te permites en absoluto? Ivana se sintió herida por sus palabras. Él dejó de sonreír. La propia Olga no entendía qué. —Diga Olga, y yo trabajamos aquí, dijo. —Vamos a correr con papá y pedirle que me despida. —Hijo, aquí, todos conocen al hijo de alguien. Solo que nadie sabe quién eres porque tú mismo eres el cero, que has logrado en tu vida no a través del dinero de papá, sino a ti mismo. —¿No? Eres solo una cabra risueña. —Odio a la gente como tú. —Vamos, golpéame si quieres. —No me importa. —No correré y me quejaré. —Ambos sabemos que no ayudará. Que ni siquiera encontrara qué responderle sucedió algo que ninguno de los amigos esperaba. Bande, que estaba sentada en la mesa, no era Olga, ni los otros camareros que miraban con miedo el desarrollo. —Del conflicto En el baño, miró a Olga con enojo y simplemente salió corriendo, saliendo volando del café como si estuviera escaldado, porque aunque no tenía absolutamente nada que objetar, su instinto le dijo que la golpeara y la manchara. Sin embargo, por primera vez en su vida, encontró un argumento para contrarrestar esto. Cuando la pellizcó, ella se sintió humillada y no supo cómo responder. La compañía de borrachos valió la pena y el estado de ánimo de todos se atenuó significativamente. Olga miró a todos con ojos brillantes y fue hacia Andrey, temiendo que le rompieran la nariz. Otro camarero se acercó a los chicos y ya se habían calmado. El portero dijo que uno de los muchachos tenía un montón de billetes arrugados en el bolsillo trasero y pagó el pedido debido a la masacre de la nariz de Andrey. Mientras tanto, Olga persuadió a un colega para que llamara a un médico y, aunque Andrey se ahogaba de dolor, insistió en que no tenía la nariz rota y que viviría. Sin embargo, Olga llamó a los médicos y la llevaron a hacerse una radiografía mientras ella se quedaba a trabajar con los demás. Por la noche, la lluvia amainó y las parejas llegaron al café. Casi todas las mesas estaban ocupadas. Así que Olga tenía suficiente trabajo. Se había mudado a la ciudad no hace mucho para estudiar medicina y comenzó a buscar un trabajo de medio tiempo en su especialidad. Sin embargo, debido a la falta de experiencia laboral, se cansó de ir corriendo a las entrevistas y escuchar que le devolverían la llamada. Cada vez que descubría que no tenía ninguna experiencia y que si deseaba trabajar, los estudiantes se mostraban extremadamente reacios a aceptarla. Por lo tanto, se convirtió en camarera en sus 20 incompletos. Andrey no estaba cerca de ella y no era su amigo. Se comunicaban sólo sobre temas de negocios. Era una persona muy reservada y reservada, y a veces a Olga le parecía que estaba enojado con ella y que no le gustaba todo. Resultó que al comienzo de su trabajo, como todos los demás, cometió errores y dejó caer cosas debajo de sus narices y sobre los visitantes del café. Sin embargo, nunca maldijo, sólo dijo qué hacer a continuación. Además, le enseñó todo educadamente y profesionalmente. Andrey era más valorado que todos los camareros, y sólo en él se confiaba para atender a clientes importantes y todo tipo de baches diferentes. Sólo Andrey se dedicaba a capacitar a otros camareros, y era un senior con más responsabilidad y superiores. Olga era una de las que trataba a todos los que la rodeaban con cuidado paternal. Ella era responsable y nunca pasó por alto la injusticia. A menudo se metió en problemas y, a veces, le salió mal. Pero entendió que simplemente no podía hacer otra cosa. Entonces, sería lo mismo para Iván el día que llegó a la casa. Sintió muchas náuseas y pasó varias horas abrazando a un amigo blanco. Su madre preocupada se acercaba a la puerta de vez en cuando. Ella sabía que él se emborrachaba periódicamente y organizaba peleas de borrachos. El incidente en el café estaba lejos de ser el primero. Su padre lo había reprendido duramente una vez e incluso lo golpeó. El líder tácito seguía siendo la madre de Ed. Era muy característica, imperiosa y llamaba inmensamente a su único hijo. También tenía una hija, Ed, que estaba en quinto grado. Ella adoraba a su hermano menor. La hermana era quizás la única persona en la tierra por la que mataría. Debido a esto, Iván no tenía una buena relación con sus padres. Su madre lo obligó a ir a la escuela de ingeniería. Realmente tenía tales inquinaciones, pero nunca le gustó esta profesión. En el baño, tocaba hábilmente la guitarra y soñaba con ser músico, pero su madre lo presionó para que obtuviera una educación seria. De hecho, celebró el diploma rojo, pero Olga no tenía toda la razón en sus acusaciones. Vanje recibió el diploma él mismo, pero sus padres realmente lo ayudaron a ingresar. Tuvieron que excusarlo varias veces ya que estuvo al borde de la expulsión debido a su comportamiento revoltoso y naturaleza explosiva. Una vez, en el baño, arrojó a un maestro por la ventana, y otra vez organizó una reyerta masiva. Todo daño siempre tenía que ser reparado por su padre, y su madre se sonrojaba por todo. Pero habiendo recibido de nuevo su dosis de palabrotas en el baño, retomó la suya propia en su juventud. Hizo lascivia con más frecuencia y fue más hábil. Ahora, él mismo se avergüenza de sus acciones en el pasado. Ivan se quedó dormido y por la mañana buscó el perfil de Olga en Internet, ya que ella había dicho que se llamaba Trefeil. Encontró su perfil en la red social y lo revisó con avidez. Cada fotografía de esta actividad fue tomada por un amigo que también estaba presente. Ayer estaba en un café y tenía un dolor de cabeza que Vanetschka ayudó a aliviar. La camarera de la visita del café de ayer es a la que quiero intimidar para vengarme. ¿Le preguntarías a Serioga y te dejarías caer junto a Vanje en la cama? Ivan se volvió hacia su amigo en la silla giratoria y negó con la cabeza. No, no lo haré. Joder, lo regalaron todo y cerraron su página. Sin embargo, esa misma noche en el baño, encontré su perfil nuevamente a través de las vistas de su historia y miré las fotos de Olly durante más de una hora. Recordé su mirada arrogante y su mentón obstinado. No recordaba todo, pero algo en ella en ese momento me afectó como ninguna otra chica lo había hecho. Quería volver a verla, pero no quería tratar demasiado desesperadamente de olvidar que Jed me odia, ¿pero qué es? Ha pasado una semana, e incluso la madre de Ivan notó que algo en él era diferente. Ella preguntó, bueno, por supuesto, respondió él, pero ni siquiera quería admitirlo porque sus pensamientos lo llevaban constantemente a ese café y a ella. Si no hubiera causado una conmoción allí, podría haber regresado y haber tomado un café. Nunca fue tímido frente a las chicas y, como hijo del alcalde, recibió mucha atención de ellas. Pero esa noche, él no se habría atrevido a acercarse a ella. Vanny se sentó en el auto durante casi tres horas, apagó su teléfono, puso su música favorita y la esperó. Se fue al final de su turno, despidiéndose calurosamente de Andrey, pero él aún no se acercó a ella. Permaneció escondido en su auto y pensó, ¿qué tienes de especial, Olga Krupnova? Eres demasiado descarada y arrogante. Ivan negó con la cabeza y decidió que no había nada especial en ella y se fue. Sin embargo, la noche siguiente, estaba sola en el café. Vanny apretó los dientes y la alcanzó. Espera un minuto, dijo. Olga se dio la vuelta y lo vio. Con las cejas levantadas, lo miró con su mirada característica llena de confianza inquebrantable, pensando que Iván era simplemente un don nadie. Quería hablar contigo. Perdón por esa vez que pasé por encima de Olga y no te dejé terminar. Pasaste por tus entrañas hermosas y saliste de ti. Mi padre, cuando bebe, arrastra gatos callejeros a casa porque es amable por dentro. Empieza a abrazar a mamá, a confesarle su amor, a golpear a la gente, a dar vueltas por todas partes. Para mí, todo es obvio, dijo Iván. Olga se dio la vuelta y fue más allá de lo nuevo. La alcanzaron e Iván ya estaba enojado. Pero, ¿por qué es tan categórica? Sí, ¿qué es lo que obviamente sabes sobre mí? No sabes nada sobre mí en absoluto. ¿Cómo puedes juzgar a una persona por un acto? Olga suspiró, no viste solo un acto ese día, y no creo que haya sido tu primer truco de este tipo, ya sabes. Si quieres pedir perdón, ve con André. Le rompiste la nariz. Olga se fue, pero Iván no comenzó a ponerse al día. Está bien, el primer paso estaba hecho, pensó. Al día siguiente, Iván llegó al café y se dirigió directamente a André, quien estaba visiblemente asustado al ver al invitado. Hola, vine a pedir perdón. Estaba borracho, fui demasiado lejos. Lo siento, hermano, dijo Iván, palmeando a André en el hombro y mirándolo a los ojos. André estaba confundido y respondió, bueno. Iván sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó al camarero. Es para el tratamiento por el daño moral. Lo siento mucho, dijo. André aceptó el sobre, mientras que Vandy se fue. Ni siquiera preguntó si Olga estaba allí. Fingiendo que le era indiferente, Olga estaba allí cuando salió Iván. Se acercó a André y le preguntó, ¿qué quería? André respondió, vino a disculparse y me dio esto. Abrió el sobre y dio en él su salario de medio año. Sus cejas se levantaron con sorpresa, y sonrió. Voy a cerrar el préstamo, dijo. Olga también le sonrió. André. Debes tener conciencia, dijo. Esa noche, un hombre se movió e Iván le estaba esperando en la puerta. En sus manos había un ramo de rosas rojas. Olga, viéndolo de nuevo, hola, dijo con una sonrisa. Olga estaba cansada de su turno. Ella no quería comunicarse, más aún con él. ¿Por qué querías hablar conmigo? Ella preguntó. Iván le entregó el ramo, pero Olga se limitó a negar con la cabeza. No necesito nada de ti. Estaría en su lugar. André recurrió a la policía, grabó las golpizas y presentó una denuncia en su contra. En la corte, tienes suerte de que sea un hombre bonachón. Y él lo miró con descaro, con la barbilla levantada. Su cabello rubio claro estaba recogido en una cola de caballo despeinada. Durante el día, lucía sencillos aretes de plata con una piedra verde que acentuaba sus ojos verdes. Delgada y frágil, había tanta emoción en su mirada que dejó a Vandy sin aliento. No le importaba que tuviera las uñas rotas y que casi no usara maquillaje. No importaba de qué familia provenía, si tenía dinero o no. Había algo en ella que la hacía irradiar desde adentro. Vandy aún no se había dado cuenta, pero él ya estaba enamorado de ella. Dame una oportunidad, dijo con seriedad. Su voz estaba emocionada y no se escuchó a sí mismo como si estuviera hablando desde afuera. Era la oportunidad que Olga había pedido. Vandy de repente se dio cuenta de que era demasiado importante para el que ella respondiera. Había estado esperando este momento todo el día, pensando en las palabras, pero se deshicieron en una gran pila de letras sin relación cuando vio a esta camarera. Mientras lo pensaba, Olga se puso de pie y esperó una respuesta. Vandy solo la miró, una luz roja ardía en sus ojos. Fue como una falla del sistema, colgando como una reunión de computadora con el programa mediano. Olga le recordó su nombre. Sonaba como una canción. Ella sabe mi nombre, pensó Iván, borroso en una bonita sonrisa. Parece que me he enamorado fuertemente como un carnero. No puedo evitarlo. Incluso mis manos tiemblan. Vandy le tendió la mano y se estremeció. Todavía se mantuvo en silencio, su pulso más allá de lo normal, las rodillas de algodón y las palmas de las manos sudorosas. Vandy estaba confundida y asustada por el hecho de que él le había confesado su amor. El pánico creció y Olga puso los ojos en blanco. Ella tampoco esperaba esta confesión. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo encontrar las palabras. ¿Cómo pudiste tirarle esto a una persona sin previo aviso? pensó. Lo siento, ¿qué acabas de decir? Tal vez ella lo había entendido mal y quería aclarar sus pensamientos. Ella no era tan engreída. Después de ella, Reed vendrá a confesarle su amor. Creo que se le escapó el te amo. Se dio cuenta de que su lengua era su enemiga y ya no era su amo. Su cabeza se apagó y perdió el control. Ahora su aparato del habla estaba conectado solo con su corazón. Quería darse una ducha fría o darse un puñetazo para recuperar la cordura. Lo que dice la ama. Lo siento, me tengo que ir, dijo Olga. No estaba menos confundida que Vangie y simplemente se escapó. Con gran dificultad, se obligó a quedarse con un ramo de rosas rojas. El tipo arrojó las flores en el asiento trasero, encendió el motor y encendió la música en el auto. Poniendo sus manos en el volante, Vangie se dio cuenta de que todavía estaban temblando. Sí, ¿qué le pasaba? Esto necesitaba ser tratado. Tal vez debería visitar al médico de cabecera. Vangie estaba enojado consigo mismo. Se dio una ducha helada y se sintió mejor. —Vanechka, ¿vas a cenar? —preguntó su madre, que miró hacia la habitación de su hijo. —No, no quiero, respondió Vangie. —¿Qué te está pasando? —preguntó, entrando en toda la habitación. La madre de Vangie, Inna Andreevna, era alta y esbelta, con cabello corto y rizado. Llevaba un peinado retro que estuvo de moda hace medio siglo, con rizos que dejaban al descubierto su nuca. Siempre usaba maquillaje y tenía las uñas largas y pintadas. Inna prácticamente vivía en salones de belleza. —Me gusta una chica, pero no es mutuo —dijo Vangie. Su mamá sonrió y se sentó en el borde de la cama. —Me alegro de que te hayas enamorado. —Dime, ¿quién es ella? —preguntó la hija del cirujano Nadia, moviendo la cabeza con una sonrisa en el baño. —Es una simple camarera, solo una chica de un café. —No me atrae como un imán, y todos mis pensamientos son solo para ella —dijo Vangie. Su madre tomó cariñosamente a Vangie de la mano. —No es grave. No puedes conectar tu vida con una camarera. Venimos de una familia noble. Ninguno de nosotros eligió a una sirvienta como nuestra compañera. —Sácala de la cabeza y mejor pon atención a nadie —dijo en una voz. Vangie levantó las cejas y miró a su madre con sorpresa. —¿Cómo puedes elegir de quién enamorarte, Vanechka? —De hecho, enamórate de cualquiera, simplemente no arrastres a esa chica —dijo. —Por favor, acompáñala a su casa y luego regresa con las chicas de tu círculo. Debes entender que simplemente no estarán interesados el uno en el otro, ella tiene una mentalidad diferente. —Es como casarse con un egipcio —sonrió Iván. —No hay nada de malo con los egipcios, ese es solo el punto. —Pero no tendrás nada de qué hablar. —Simplemente somos diferentes. —Todas las personas son diferentes. —Ahora, siento que tú y yo no tenemos nada más de qué hablar. —Puedes no me escuchas, no entiendes. —Así es en inglés, en realidad. Para él, era la mejor opción en ese momento. —¿Cómo puede ella explicarle lo que siente a los ciegos? —No puedes mostrarlo. —La noche siguiente, Bandia se sentó en el café durante tres horas, pero Olga no apareció. Luego entró, donde fue recibido por Andrey. —Buenas tardes —dijo con más confianza que en reuniones anteriores. Ahora Andrey entendió que el baño ya no lo iba a vencer. Esto le dio confianza. —Hola, Iván —dijo, estrechándole la mano. —¿Y Olga? —¿Está ella aquí? —preguntó Bania. Andrey negó con la cabeza. —Ella tiene un día libre hoy y mañana trabajará en el turno de la noche, como de costumbre. —¿Quieres que le diga algo? —No, no es necesario, respondió Bania, luego se fue y regresó a casa. Al día siguiente por la noche, como de costumbre, esperó a Olga y se acercó a ella con flores en la mano. —Ban, perdóname, pero no hay nada entre nosotros. —No funcionará. —Tú tienes tu propia vida y yo tengo la mía. —Sabes, probablemente hieres mis sentimientos con tus palabras. —Entonces perdóname, yo no no sé qué decirte. —Tenías razón, pero por favor, detente. —Me estás asustando. —Banje, que era capaz en el baño, sintió un dolor insoportable y apretó los dientes. —Fue rechazado por primera vez en su vida. —Por primera vez en su vida, se enamoró e inmediatamente recibió un golpe en el estómago. —Lo tengo, dijo con los dientes apretados, luego se subió al auto y condujo hasta el baño a toda velocidad. Quería romper algo para que ella lo supiera y entendiera que al menos algo le hacía sentir lástima por sí mismo. —Banje redujo la velocidad cuando vio a las tropas por delante en la carretera. Estaba oscuro, y la ciudad había permanecido mucho tiempo detrás de él. —Como modelo de lenguaje de IA, he notado varios errores gramaticales en el texto dado. —Aquí está la versión mejorada. —Cuando salió del auto, se encontró en un camino oscuro y vacío, con un aterrizaje de asfalto detrás de él. Cerrando las puertas del auto, gritó con todas sus fuerzas, hasta que se le quebró la voz. Miró hacia el cielo, pero la ciudad de las estrellas no era visible debido al smog, incluso en un día sin nubes. Sin embargo, las afueras brillaban intensamente, y de repente pensó que a Olya le gustaría estar aquí si le diera una oportunidad. La semana siguiente, trabajó en el baño, apretando los dientes y prohibiéndose pensar en la camarera. Estaba decidido a sacársela de la cabeza el primer día, y apenas pensó en ella el segundo día. Sin embargo, ella siguió volviendo a sus pensamientos. Al tercer día, se emborrachó con amigos y habló toda la noche sobre cómo se enamoró de una camarera que no tenía corazón. Sus amigos estaban en estado de shock, e incluso cuando se puso sobrio, todavía estaba molesto. El cuarto día fue a ver a Nadie, la hija de un cirujano y cantante local. Era una chica inteligente y hermosa que podía eclipsar a cualquier estrella de Olya. Cuando llegó, Anna echó a su novia y consiguió champán. Pasaron el día en el baño con resaca, bebiendo toneladas de coñac. Más tarde, se sentaron y hablaron sobre la vida. Nadie le contó a Iván cómo ingresó al instituto de teatro, aunque cantaba terriblemente. Ella no era cantante y nunca lo había estudiado, pero una chica que reclamaba el mismo lugar cantaba como un ruiseñor. Nadie sonrió y dijo que la niña pensó que el lugar ya era suyo, pero eligieron a Nadie en su lugar. Tenía mucho talento pero no sabía con quién estaba, así que decidió estudiar para ser actriz. Cuando Vanje la miró, pensó que Olga la habría lavado, pero también se dio cuenta de que él mismo no pertenecía a este mundo. No formaba parte del mundo de los ricos, los vanos fanfarrones y la mediocridad en cuya vida todo se decide por el dinero. Nadie estaba orgullosa de su relación con él, pero un encuentro lo cambió todo. Todo en su vida, ya no estaba tan seguro de que Dios estaba con él. De repente, se dio cuenta de que Nadia lo miraba con las cejas levantadas. Hacía mucho tiempo que no la escuchaba y se había perdido pensando en su propia vida. Y ahora incluso comenzó a hablar consigo mismo, tanto estaba convencido de que la chica bien arreglada no estaba interesada en él. En el baño recordó que Olga lo había despedido y que él estaba allí precisamente para olvidar. Por lo tanto, simplemente se acercó a Nadia y la besó, quitándole con cuidado el vaso de las manos. Nadia sonrió contenta. Una hora más tarde, Banje se estaba vistiendo sentada en el borde de su cama. Ya habían tenido episodios similares cuando Nadia fue abandonada por un chico y acudió a Banje para consolarse. Cuando la cita de Banje terminaba, él iba con ella, a veces en medio de la noche, y ella nunca lo rechazaba. Sus padres habían decidido desde niños que los niños se casarían y que serían la pareja perfecta el uno para el otro. Nadia se reunió con Banje, y Banje se vio obligada a mirar más de cerca a Nadia. Eran amigos y, a veces, pasaban noches juntos. Fue durante estas noches que Banje sinceramente no entendió lo que era posible con ella durante el día. Pero con el tiempo, la miró de cerca y la encontró muy divertida y linda. Si él llamaba y decía que vendría ahora, ella sólo sentía algo por él. Al quinto día, Banje se derrumbó como si fuera una especie de completo alcohólico. Tenía miedo de que Olia renunciara y no la viera más. Quería seguirla todo el día, sin perderla de vista, pero no tenía que estar cerca de ella todo el tiempo. Le bastaba con mirarla con al menos un ojo. Pero por la noche vinieron sus amigos, bebieron Iván y guardó silencio esta vez. Dolía en algún lugar muy profundo en el fondo de su alma. Sonrió a sus amigos, pero todos vieron que Iván estaba abatido. El sexto día, subió al auto y condujo hasta el restaurante. La había extrañado durante este tiempo y llegó incluso antes. Vio a través de la ventana como ella sonreía a los clientes, y era impotente si eran hombres. Esa noche, Olga atendió a algunos clientes. Él la miró como si fuera carne. Con avidez, se sentó en un café hasta la hora de cerrar y salió por la puerta al mismo tiempo que estaban hablando de algo en el café. Entonces, un hombre calvo comenzó a molestarla y agarrar sus manos. Arrastró a Ulec al auto y ella lo golpeó celosamente con su bolso. El propio Banje no se dio cuenta de cómo saltó y se abalanzó sobre el hombre calvo con los puños. —¿A quién molestas, ganado? —¿Cómo entró mi esposa? —el grito. —Sí, te nivelaré con asfalto ahora. En el baño, le asestó un golpe, luego cayó el segundo calvo, pero inmediatamente se levantó y dio un paso atrás. —Sí, entendí todo. —Disculpe, me voy, dijo el calvo antes de suicidarse. Su nariz también estaba rota. —Tan frágil, pensó Banje. El hombre calvo se metió en su auto y le dio gasolina como si hubiera venido a ella. Olya no se resistió, estaba asustada y necesitaba que la abrazaran. En ese momento, Banje la abrazó en la calle. Hacía frío, lloviznaba y lloviznaba helada. El camino por la noche prometía convertirse en una pista de patinaje. El otoño entró en decadencia, preparándose para dar paso al trono del invierno. —Gracias, dijo Olya, alejándose de Banje. Él no la detuvo y dio un paso atrás. —Todo está bien, preguntó. Anticipando que recordaría toda la noche que abrazó su tesoro. —Sí, gracias. Tenía miedo de que me arrastrara al auto. Y en realidad estaba más asustado por él porque llevas algo en esta bolsa enorme. —En sí, un cocodrilo tan pequeño cabe en una bolsa. —Sólo un lástima que se convirtió. —Lo habrías golpeado hasta matarlo o lo habrías regañado como yo, y él se habría ido a la borrachera, se rió Oyer. —Y te metiste en un atracón, ella levantó las cejas. En el baño, se encogió de hombros. —Sí, donde simplemente no fui, pero estás en todas partes. —Me mantuve honesto durante una semana. —Dijiste que no, te fuiste, pero no pude. —Probé todo lo que eres conmigo. —Sólo hoy, dijo con seriedad. Tenía miedo de caminar por las calles oscuras después de lo que había sucedido. La adrenalina todavía corría por sus venas. Caminaron por la calle, y en el baño, Banje tomó su mano y sonrió como una completa idiota. Se rompió el hielo ayer, ya estaba pensando en suicidarse, incapaz de soportar su obsesión. Hablaban de todo tipo de tonterías, y Banje constantemente las mezclaba. Ella era tan divertida con él, ella se relajó y se sintió bien. Sin embargo, en el umbral, dijo algo que hizo que Banje volviera a sentir ese dolor punzante. —Dentro de Juan, no quiero usar tus sentimientos. —Lo siento, pero no son mutuos. —Lo siento, no siento lo mismo y no creo que estemos en el mismo universo. —¿En qué sentido? Se dio cuenta de que incluso tenían el mismo gusto en las películas. Ana definitivamente era su alma gemela, pero por alguna razón, lo sentía con cada célula de su cuerpo. —Lo, ¿por qué no podemos ser una pareja? —preguntó. Algo en sus ojos brilló a la tenue luz de las linternas cerca del ruinoso edificio de cinco pisos donde Iván de repente sintió reciprocidad. Vio en sus ojos que no quería irse. Habrían encontrado mil temas de conversación. Podrían haber hablado toda su vida y no se cansarían el uno del otro. —Porque soy de una familia común y difícilmente puedo estar en la tuya, suspiró Olia y desapareció en la entrada. —¿Y dónde los inspira? —Ella habla exactamente como su madre. —Sí, ¿qué más da a quién cuánto dinero ama? —Ella ama hasta la locura. —Vanye caminó hacia el auto y sonrió, pero esa noche se rompió el hielo. No importa cuán genial fuera, era obvio que esperaba más desarrollos y se durmió esa noche. Olga ya no huyó de él como del fuego y Vanye comenzó a acompañarla a casa. Olia le recordaba cada vez que no lo amaba y no quería dar falsas esperanzas. El otoño dio paso al invierno, pero Olga se mantuvo fiel a su palabra. Y Vanye tenía sus sentimientos. Ya no bebía por la noche con sus amigos. Llegó a su café, la esperó y la acompañó a su casa. A veces, cuando ella no estaba, Andrei salía y decía que no vendría para que Vanye no esperara en vano a sus amigos. Ciertamente no se hicieron amigos, pero Andrei pudo perdonarlo y lo trató como a un ser humano. Lo invitó a un café a sentarse y esperarla allí. Vanye no era tímido para entrar, pero estaba avergonzado por lo que siempre se negó. El asunto avanzaba hacia el año nuevo y Vanye vino a proponerle matrimonio el día de año nuevo. Con él, estaba listo para llevarla a cualquier lugar que ella deseara, si ella excedía. Hola, dijo Andrei, y no hay testamento. Levantó las cejas ante el automóvil familiar en la bañera y preguntó, no funciona en días festivos. Andrei negó con la cabeza. Pidió permiso y se fue a celebrar el año nuevo con su familia en un pueblo. ¿Qué tipo de pueblo me puedes decir? Preguntó. Andrei se encogió de hombros, no sé, para ser honesta, dijo, en algún lugar fuera de la ciudad, a una hora de distancia. ¿Y dónde específicamente? Preguntó. Pero ninguna información escapó en el baño. ¿Y no tienes forma de buscar de alguna manera en sus documentos? Tal vez haya una dirección de registro, frunció el seño Andrei. No hay jefe ahora, lo intentaré, espera aquí, se fue y no estuvo durante 15 minutos esperando en el baño. Iván ya pensó que Andrei se había olvidado de él, pero pronto alguien salió con una nota. Aquí está la dirección de registro. Solo que no digas que te la di, podría estar en serios problemas, dijo Andrei. Iván brilló, gracias hermano, muchas gracias, me acabas de salvar honestamente. Tomó sus cosas y sin dudarlo se dirigió al auto. Sonny, como siempre guapísimo en bata de seda y como siempre con copa. Iré a celebrar el año nuevo con mi novia, dijo Iván. Después de todo, no iba a esconderse y decir lo que a su madre le gustaría escuchar. Fue ella quien le enseñó toda su vida a decir solo la verdad. Todavía no has olvidado esto, la camarera estaba horrorizada. Amo a sus mamás y todo, no puedo ayudarme si pudiera, por supuesto, enamorarme de la que dices. Vanje dijo algo con sarcasmo no disimulado y se dirigió a la puerta. Vanje, romperás tu vida. La historia con la princesa Diana terminó mal. Las camareras simplemente serán incómodas en nuestro círculo. Así que saldremos de tu círculo incómodo y construiremos nuestro propio círculo donde todos responderán hábilmente, dijo Yizquierda, dando un portazo. ¿Por qué ella no entendería lo que él tenía? Su propia vida en la que solo él puede decidir a quién amar y con quién estar. De camino al pueblo, el teléfono de Vanje estaba sonando, pero él ignoró por completo las llamadas. En la sexta llamada, fue Nadia. Sí, estaba ocupado con algo, dijo al teléfono, hola, ¿estás celoso? Estoy seguro de que la chica preguntó si estoy ocupado con algo, respondió con rudeza. Estaba enojado por la forma en que su madre se relacionaba con toda la situación. Vanje no descartó que haya sido ella quien llamó a Nadia y la convenció para que lo llamara a él. Molesto. ¿Pasó algo? Nada importante. Lamento que quisieras tomar un baño, exhaló con dificultad. Nadia se merecía una mala educación. No has venido por mucho tiempo, así que decidí llamarte. Bueno, ya sabes, estas reuniones nuestras, las extraño mucho. Y no eres suficiente, para ser honesto. Es cierto que, en el baño, decidió cortar desde el hombro. Debo ser honesto. Lo siento, pero no habrá más reuniones. Alguien apareció, respondió tímidamente cuando se le preguntó. Sí, alguien apareció en mi casa, se rió nadie por alguna razón. Bueno, no es la primera vez. Está bien, esperaré. Siempre regresas a nuestras reuniones. De acuerdo. Soy la mejor opción para ti y tú eres la mejor opción para mí. Yo también. Periódicamente, alguien aparece, pero invariablemente termino contigo o contigo. Vanje negó con la cabeza. Se arrepintió de haber ido a verla esa noche. Se estaba convirtiendo en otra estupidez que debería haberlo ayudado a olvidar a Olya, pero no ayudó esta vez. Todo es diferente ahora. Lo digo en serio. Te lo digo, no más. No estaré contigo. Seguiremos siendo amigos si quieres. Y si no lo haces, ¿quieres seguir siendo un don nadie? Nadie dejó de sonreír en el baño. No vio cómo le temblaban los labios, cómo le sudaban las palmas de las manos significaba que así es solo por un tiempo. Estoy bien. No empieces. Nunca hemos tenido nada serio. No somos más que amigos. No prometimos un amigo. Si hubiera sabido que empezarías a lamentarte como la esposa de Casanova, no lo habría hecho. Se reunió contigo. Nadie colgó. Pero Nadie apretó los dientes y le devolvió la llamada. No puedes construir tu felicidad haciendo infelices a otras personas. Lo siento, de acuerdo. No sabía que algo significaba para ti, dijo cuando la chica levantó el teléfono. Led sollozó suavemente, corriéndose las lágrimas por las mejillas. Ahora ya sabes lo que sigue. ¿Conociste a alguien mejor? preguntó, segura de que no había nadie y que no podía ser mejor. No, no hay nadie mejor que tú. Ella es una simple camarera, no se parece en nada a ti, pero me enamoré de ella. Así que me da miedo. Dependo de ella. Peor aún, cuando estoy con ella, no me preocupo por ella un poco. Solo estoy ardiendo. Encuéntralo. Arrojó el teléfono a la pared y, destrozada en añicos, se echó a llorar, y no entendiste lo que le fue revelado en vano. Pero lo tenía en la lengua. Pensó que ella lo entendería. Al menos cabalgaba en completo silencio y oscuridad. Comenzó una tormenta de nieve y el auto salió disparado de un lado a otro. Con todo este amor, Van ya se perdió la temporada de reemplazar los neumáticos de verano por neumáticos de invierno. El navegante indicó por dónde ir, y quedó muy poco. El pueblo ya aparecía delante cuando el coche patinó una vez más y ella se salió de la carretera. Y Van, en el último momento, recordó que no se abrochó el cinturón. Sintió que el auto volcaba y luego, por un fuerte golpe en la cabeza, se desmayó. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó? Van ya abrió los ojos y vio a Olga frente a él. Consiguió abrir la puerta del coche. Llevaba un pañuelo ligero y una chaqueta gris corta. El miedo se leyó en sus ojos. Van ya sintió que su rostro estaba cubierto de sangre. Su cabeza zumbaba y sus manos apenas se apretaban. Él estaba frío. Vamos, tienes que salir de aquí tan pronto como oscurezca por completo, dijo. Solo porque ella brilló con una linterna era visible. Probablemente morí y golpeé, dijo. Tienes que salir del auto si moriste. Ella lo condujo por un camino nevado. Ya cubrimos las huellas, dijo. Te encontré por casualidad. Tienes suerte de que tu abuela vive en las afueras. Vi el auto debajo de la carretera y me di cuenta de que alguien voló al costado de la carretera. No tenemos tal rareza. ¿Qué haces aquí? En el baño, apenas podías caminar. Estás muerto de golpe. La cabeza daba vueltas temprano en la parte superior de la cabeza, sognila y dolía. Me enteré de dónde vives y vine a ti. ¿Por qué me dejaste solo? Vine por tres días. Solo por las vacaciones. Bueno, ¿qué le voy a decir a mi abuela ahora? Y si tu padre está aquí, él ya veremos, dijo Olga indignada. Llegaré a conocer perfectamente a tu familia. Quizá me digan cómo olvidarte porque hasta he ido al médico. ¿Sabes lo que me contestó? Olga sonrió. Eres un tonto incorregible. ¿Qué estoy enamorado? Tonto, no hay cura para esto. No, probablemente moriré porque esto no se trata y solo empeora. Pero debes saber que solo será por culpa de tú. Ya veo. Tienes una conmoción cerebral. Les diré a mis padres que solo eres mi amigo. Conducía para visitar a mi abuela en un pueblo vecino cuando accidentalmente me salí de la carretera. Por favor, no se lo digas a nadie. Vine para quedarme con Olga aquí, pero no es costumbre decirlo de esa manera. Olga me trajo a su casa, que tenía piso de adobe por todas partes menos en el pasillo donde había una alfombra de palacio. La abuela de Olga, que era médica, comenzó a inquietarse y me preguntó cuántos dedos estaba sosteniendo. En el baño, vi una dedo arrugado de una mano promedio frente a mí y levanté las cejas. La abuela de Olga exclamó y Olga se echó a reír. En el verano, la abuela dice que está de moda saludarse con una antorcha, pero sus camaradas no entienden esto moderno. Olga y yo nos miramos y nos reímos cuando la abuela salió por una aspirina. Tienes una abuela increíble. Probablemente me enamoraré de ella si me quedo aquí por mucho tiempo, le dije a Olga, quien sonrió y respondió, me asustaste. Me enteré de tu accidente automovilístico y no pude. No te desperté. No reaccionaste ni parecías estar respirando, así que pensé que habías muerto. Sonreí y pregunté, ¿te molestaría si muriera? Olga frunció los labios y me golpeó dolorosamente en el hombro con el puño, diciendo, no hables así. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por ti, pero no quiero que mueras. A partir de ese momento, nuestra relación comenzó a florecer y duró otros dos años. Olga y yo celebramos juntos el Año Nuevo y me sorprendió ver cómo la gente del pueblo se divertía. Descendieron por un enorme tobogán de cartón y se lanzaron bolas de nieve unos a otros. Jugábamos en la plaza del pueblo como niños pequeños. En un momento, Olga resbaló y la atrapé, la traje hacia mí, la abracé y la besé. Ella no me golpeó ni se enojó. En cambio, ella respondió suave y dócilmente. No les dijo a sus padres que Vanya estaba profundamente enamorada de ella. Ella dijo que sólo lo conocía un poco ya que él vino a ayudarlos en el café y lo dejó los tres días, ya que la nevada no cesaba. Y Vanya pudo haber tenido una conmoción cerebral. Sin embargo, la abuela Olia entendió de inmediato. Sé que te ama. No soy tus padres, lo veo todo. Vino aquí por ti, dijo la abuela Olia cuando estaban ocupados en la cocina en la víspera de Año Nuevo. Vinieron también los padres, tenían una tradición familiar de reunirse para el Año Nuevo juntos, sin importar quién y dónde estuviera ese día. La familia se reunió en plena composición en el baño y se alegró de estar entre ellos. El padre Olia virtuosamente tocaba el acordeón de botones, y su tía cantaba una cancioncilla de adultos con tal entusiasmo que se volvió divertido para todos. El licor casero se dispersó rápidamente, pero todos permanecieron en las filas. Cuando el reloj marcó las doce, todos adivinaron su deseo y fueron a ver los fuegos artificiales en la calle y se gritaron feliz Año Nuevo. Vanje deseó la víspera de Año Nuevo para que el próximo año regresara aquí ya como novio. Cuando los dos regresaron a la ciudad de Vanje, llegaron a casa y allí se encontraron con una madre terriblemente descontenta. Te llamé todas las vacaciones y volviste a desaparecer en algún lugar. Las hermanas te mojaron y te jugaron una mala pasada. No, celebré este Año Nuevo con la familia de Oya. Olga es mi novia. Esa camarera de la que estoy hablando. Te dije que lo haré cásate con ella, le lanzó casualmente al pasar junto a su madre. Ese día estalló un escándalo en la casa. Vanje ni siquiera quería escuchar nada. Dijo que se iría de casa si sus padres interfieren en su relación y afirmó que se niega a todo pero que estará con ella incluso a costa de su propia vida. La madre de Vanje estaba destrozada, ella perdió esta disputa y el hijo comenzó a buscar un apartamento. Durante mucho tiempo, ella vivió sola. A la edad de 17 años, su padre le dio su apartamento. Vanje también quería vivir por separado, pero su madre no se lo permitió. Vanje llevó a Olga a casa y le presentó a sus padres. Su padre la saludó y aceptó la elección de la madre del hijo para evitar otro escándalo. También le sonrió a Olga, pero en cuanto se quedaron solos. Entiendo que esto es solo su capricho. Él jugará contigo y luego se irá por mi hijo polígamo. No hay nada que hacer, simplemente no te quiero. Además, incluso si él decide casarse contigo, lo haré. Decirte de inmediato que no obtendrás nada. Mi esposo hará que ambos firmen un contrato de matrimonio, así que si estás interesada en el dinero, esta no es una opción. La querida Olga se levantó de la mesa y dijo, lo entendí todo. Gracias por dejar de fingir. Vi desde el primer minuto que me miras como un enemigo del pueblo, pero también te molestaré. Yo no necesito tu dinero. Vanje me ama y yo lo amo, eso es todo, y estaremos juntos. Tengas razón o no, no es el siglo diecisiete para que los padres decidan por sus hijos con quien jugar la boda. ¿Crees que un mucho sobre ti? La chica está celosa. Inna escuchó esto desde la cocina de Vanje e inmediatamente voló al enfrentamiento. Me voy. Te espero en casa. No soy bienvenida aquí, dijo. Olga lanzó una mirada despectiva a Inna y se fue. Negué con la cabeza en el baño y dije lo que pienso. Soltó que Iván se fue con Olga esa noche y al día siguiente le pasó sus cosas. Una semana después, les quitó un buen apartamento en el baño y comenzaron a vivir juntos. Alay siguió trabajando en el café de Vanje. Ahora, él era un visitante frecuente allí. Andrei se acostumbró durante mucho tiempo y el último incidente lo agotó por completo. Si los visitantes de Koulje se atascaron en el baño, hirvieron y tiraron a los mocosos, debido a esto, el dueño del nuevo establecimiento lo maldijo. No era de los que podían ser atacados y maldecir con impunidad. ¿Qué es lo que molestan a tus empleados? preguntó. El dueño del establecimiento suspiró y dijo, no, pero no puedes echar a todos del café seguidos de esta manera. Entonces, fomentas este comportamiento de tus clientes. ¿Qué manos se harán a tus meseros si sólo dejaran más propinas? Probablemente valga la pena contarle esto a tu padre, preguntó Vanje. El jefe de Olga negó con la cabeza y dijo, está bien, haz lo que quieras. Cuando Vanje descubrió que Olga estaba embarazada, estaba en el séptimo cielo. Quería contárselo todo a sus padres y compartir la alegría. Que el nieto ayudaría a suavizar todas las asperezas y mejoraría la relación entre ellos. Quería una familia amistosa como la de Olya. Primero, asegúrese de que el bebé sea suyo. Entendió a su madre y no aceptó su elección, pero rechazó su la felicidad no era una opción, Vanje estaba ansiosa por quedarse dormida a su lado y despertar cuando Olya se enteró de su embarazo. En los primeros meses comenzó a hablar con el niño e inmediatamente sintió que sería un niño. Ella a menudo le cantaba una canción de cuna que su amada abuela solía cantarle y él la escuchaba en el baño. A veces incluso se dormía debajo de ella como un niño pequeño. Estaba absolutamente feliz cuando Olya ya estaba en su noveno mes. Vanje se fue de viaje de negocios de la empresa de su padre y se reunió en secreto con otra Olga que a menudo venía a trabajar con él. Su padre trató bien a la niña, pero no se atrevió a decirle a su esposa sobre esto. A menudo la invitaba a tomar té, compraba a ella las mejores vitaminas prenatales y le encantaba tocar su barriguita sintiendo las patadas de su futuro nieto. En el baño familiar todos fueron aceptados como nativos y desde el primer día comenzaron a contarla como un miembro más de la familia. Tres semanas antes del nacimiento sucedió algo que tachó todo en la vida de Olga. Ni siquiera podía pensar en lo que vio esa mañana. Vanje la abrazó por última vez, la besó, dijo que la amaba mucho y le dijo que la llamara si necesitaba algo o si se sentía mal. Olga lo llamó para preguntarle cómo iba el día, pero él no contestó. Al final del día, Iná llamó a su puerta y le dijo que Vanje había muerto. Olga cayó sin sentimientos e Iná llamó a una ambulancia. Olga rompió aguas y preguntó a dónde la llevaban, diciendo que no era su hospital. Al recobrar el sentido, Iná explicó que la estaban llevando donde ahora estaban listos para aceptarla. Olga sintió las primeras contracciones y preguntó cómo le había sucedido a Vanje, incapaz de creer que el auto se había metido en el carril contrario. Iná le mostró a Olga un teléfono con una foto del auto destrozado de su hijo, junto al cual yacía un cadáver en una bolsa negra. El accidente ocurrió en la mañana y alguien ya había publicado la noticia. Los labios de Iná temblaban y ella misma estaba en estado de shock. Olga lloró, pero una nueva pelea la hizo concentrarse en un asunto más importante, un hombrecito quería nacer. Mi hijo realmente va a nacer el día que murió su padre, se preguntó Olga. Sintió que para sobrevivir a todo, necesitaría tiempo para estar sola. Quiero quedarme con mi nieto. Difícilmente puedes darle una mejor educación que yo. Todavía eres joven y darás a luz a más niños, dijo. Solo dame el niño a mí, agregó indignada. Tenía ganas de golpear a Dios. Quería lo mejor, pensó mientras llegaba una ambulancia a la maternidad. Olga recibió una inyección y se desmayó. Cuando recobró el sentido, la enfermera le dijo que el niño había nacido muerto. Tu suegra dijo que te desmayaste. Esta caída pudo haber provocado la muerte del feto, dijo la enfermera. Lo siento, pero puedes volver a dar a luz. Nuestros médicos se aseguraron de que tu función reproductiva no sufra. Todo estará bien. Solo necesitas experimentarlo, agregó. Olga sollozó durante varias horas y luego se levantó de la cama, a pesar de las prohibiciones, y fue al consultorio del médico jefe. Quiero ver a mi hijo muerto, dijo, apenas incorporándose. El doctor la miró seriamente y frunció los labios. Es imposible. Yo personalmente te operé. Ha pasado más de un día y ya lo llevaron a un lugar donde se supone que debe estar. Y te diré, el niño tenía discapacidades. No sé por qué fue esto. No dije antes, pero puedes volver a dar a luz, dijo el médico. Olga cayó de rodillas. Por favor, mi prometido está muerto. No creo que el niño también esté muerto. Tienes que enseñármelo. Dime dónde puedo verlo. Solo miraré. Mi suegra podría sobornarme. Los médicos. No creo que el bebé estuviera vivo. Sentí que la ambulancia se movía y era normal. Pasé por todos los exámenes. Yo personalmente te operé. Créeme en mis 30 años de experiencia. Desafortunadamente, la desviación normal no pudo corregirse durante la detección K. Esto sucede a menudo en hospitales baratos. Además, hacer berrinches no ayudará a la situación. Olga llamó a sus padres y una hora más tarde la sacaron del hospital. Después de recuperarse, visitó la casa de su suegra y la dejaron entrar. Sobre la mesa, había una fotografía en un marco negro de Iná vestida de negro. Iná se echó a llorar y gritó, te llevaste a mi hijo. Te juro que lo vi. Sin embargo, la realidad era que había muerto mientras Olga estaba inconsciente. Olga insistió en que el médico le mostrara el cuerpo del niño y Job tampoco podía creerlo. Ana estaba llorando por la explosión y Olga se dio cuenta de que a partir de ese momento se quedó sola. Olga salió de la casa y no se despidió. Su suegra subió al auto de su padre y se fue. Ella no sabía que en ese momento había un llanto de un niño en su casa. Iná se apresuró hacia el niño y descubrió que el niño nació perfectamente sano y se veía muy similar. En el camino, tiró su pañuelo negro y se secó las lágrimas. Iná había tomado cursos de actuación en su juventud y resultaron útiles. Los médicos le dijeron que mejoraría y le entregaron el bebé. Sin embargo, también le informaron que Olia no sobrevivió al parto debido a algún tipo de patología. Iná se quedó sola con el bebé, pero estaba decidida a criar a Vazenca y curarse a sí misma. Ella pensó que todo estaría bien. Iná recordó que había sufrido un traumatismo craneal en tu avaria durante un viaje de negocios con una pareja. Su pareja murió en un accidente automovilístico con un camión, pero Iván tuvo suerte y su cinturón de seguridad lo salvó. Después de ese incidente, siempre usó el cinturón de seguridad. Cuando le dijeron a Iná que su hijo había muerto, casi se volvió loca de dolor. Sin embargo, al llegar a la identificación, se dio cuenta de que había habido un error pero decidió mantenerlo en secreto. Ana le mintió a Olga, sobornó al gerente y llevó al niño a su esposo e hijo. Dijo que Olga no sobrevivió al parto. Van y escuchó todo y entendió todo, pero no reaccionó. Guardó silencio y no dijo nada durante los primeros meses. Los médicos lo atribuyeron a su herida en la cabeza, pero luego se dieron cuenta de que algo más estaba pasando. Los médicos determinaron que Iván sufría una depresión severa, aunque ya se estaba recuperando. Habían pasado cuatro años y el esposo de Iná estaba cansado de llevar a Van y a los médicos. Van y estaba en silencio y no hablaba. El psiquiatra estableció que las consecuencias se debieron a un fuerte shock emocional, ya que todas las consecuencias físicas de los accidentes habían sido eliminadas y las heridas y los hematomas habían sanado. Iná no tuvo que criar sola a su nieto, pero a veces no tenía las fuerzas suficientes. Olga había muerto Iván y se convirtió en una verdura después del accidente. Incluso la noticia de la muerte de su amada niña no obtuvo una respuesta de él. Iná se arrepintió de cómo había resultado todo. Cuando Basenka era muy joven, lloraba todo el tiempo e Iná dejó de cuidarse. No durmió y olvidó el sabor del vino. Había pasado de ser una dama brillante a una ama de casa asustada y comenzó a desmoronarse con su esposo, quien estaba nervioso debido a que su amado hijo había perdido el contacto con la realidad. Vanya comió y fue a la ducha, pero había que indicarle que hiciera estas acciones. Si no se le acercaba, se acostaba en la cama y permanecía en silencio. Podía hablar, pero lo hacía tan pocas veces que en casa se le consideraba sordo y mudo. Iná tenía miedo de que llegaran Olga o sus padres, pero logró hacer los trámites de tal manera que Olga no figurara en el acta de nacimiento, como si hubiera abandonado al niño. No tenía que sobornar a mucha gente, pero sobre todo tenía miedo de que su marido se enterara. Las cosas iban bien para su esposo, pero su familia tuvo que vender su casa grande y mudarse a un apartamento ordinario de tres habitaciones. No había mucho espacio e Iván apenas salía de su habitación. Era indiferente a todo, incluidos los intentos de Iná de despertarlo y cuidar al bebé. Que el hijo de Olga quería que Vanje volviera en sí y criaran juntos a su hijo común, pero Vanje, al no tener noticias de Olga, solo se aisló aún más. A menudo se encerraba en un rincón y gemía, como si lo privaran periódicamente. Iná trató de ayudarlo enviándolo a diferentes especialistas para que lo trataran, pero nada parecía funcionar. Beysia tenía solo cuatro años cuando Iná tuvo que llamar a una ambulancia. Estaba en pánico, ya que el medicamento no ayudó y la condición del niño empeoró por la noche. Su médico de familia no estaba disponible por la noche y cuando finalmente llegó, inmediatamente dijo que el niño no debería ser tratado por un médico de niños. Vasenka, la pediatra, estaba durmiendo en ese momento. La fiebre era tan fuerte que Iná temió por la vida de su hijo. Una mujer joven y atrofiada llegó a la puerta con un médico adulto. Examinaron al niño y el médico ordenó a sus colegas que le pusieran una inyección. Beysia se echó a llorar, pero la mujer de la bata blanca lo tomó en sus brazos y comenzó a tararear una canción de cuna. No había nada especial en ella, pero era muy rara. Iná nunca antes había escuchado a un médico tararear una canción y el niño dejó de llorar. Olga le puso una inyección para que el niño ni siquiera llorara. De repente, Vanya entró en la habitación. La mujer se quitó las gafas y lo miró como si fuera un fantasma. Olga de repente se dio cuenta de que la mujer que abrió la puerta de su apartamento le parecía familiar. Iná había cambiado mucho en los últimos cuatro años, pero ahora no tenía tiempo para nada más. Se dedicó al niño porque se sentía culpable por privarlo de su madre. Vanya dijo, me dijeron que moriste y se abrazaron y se echaron a llorar. Iná salió en silencio de la habitación. Olga le pidió permiso a su colega y le contó toda la historia. Se quedó allí con el bebé porque Iná había desaparecido y se dio cuenta de que no la perdonarían. Olga amamantó a su hijo sin poder creer que todo esto estaba pasando. En realidad, cuando el padre de Vanya llegó a casa por la noche, se sorprendió. El hombre abrazó a Olga y a su hijo, que aún no se encontraba bien. Aunque había perdido el hábito de las palabras a lo largo de los años, finalmente volvía a ser el mismo. Olga se tomó unas vacaciones por su propia cuenta. No soltó la mano de su hijo y casi se suicida cuando le informaron sobre la muerte de Vanya y la muerte de su hijo durante el parto. Su padre la sacó del abismo y la obligó a seguir viviendo. Olga se dedicó al trabajo y se hizo interna en el hospital. Iná hizo las maletas y se fue a vivir con un amigo a Israel. Solicitó el divorcio a distancia y ya no compareció ante su hijo o esposo. Sin embargo, la familia se recuperó por completo y comenzó a ocuparse de los asuntos de la empresa. Olga siguió trabajando como médica, aunque ahora está esperando su segundo bebé y preparándose para la baja por maternidad. Si disfrutó de la historia, espero su apoyo haciendo clic en el botón de aprobación. Está a solo un clic de distancia, pero es extremadamente importante para mí. Gracias de antemano y adiós.